Música Se soltó la lluviecita, bien rico, helado, miren nos tocó el baño enfrentito Estamos aquí metidos debajo de la carpa porque se soltó la lluvia Fuerte Ya nos vamos a tener que poner la chamarra porque está muy helado, yo quiero un café Bueno pues como la lluvia no para pues nos vamos a echar unas trulis Unas trulis burreando y papeando con trulis Y burros Y burreando, burritos de lengua, burritos de verde Aquí tenemos unos cueritos porque vamos a hacer unas tostilocos Pero estamos esperando que pare la lluvia un ratito Pero está bien rico, ¿verdad? Y luego pues quiero un café Más al ratito No se puede hacer lumbre Más al ratito, un café Si se acaban las trulis Nos vamos a tomar un café como a la una de la mañana Ya cuando para el agua Para los que quieran venir a Ruidoso Esta es la temporada, ¿verdad? De venir a Ruidoso Esta es la temporada de venir a Ruidoso Estamos en Mezcalero ¿Mezcalero qué se llama aquí? Mezcalero Cabins Cabins Cabin Pues se llama Mezcalero este rumbo donde estamos Veo la lluvia La naturaleza La naturaleza A veces uno se mete el agua para allá para abajo Y su venen Está lluvia Gracias Está lluvia Está lluvia Aquí está mi Shirley haciendo unos momias para los hot dogs Está haciendo unos winnies que ya se le están quemando Ahí está la palita Ahí está Mira Con esta Mira Con esta no te da miedo Ya Míralos Un poco quemados Pero Los acaba de poner Y acá estamos organizando una Un pico de gallo muy rústico Porque se me olvidaron algunas herramientas de la casa ¿No querías? Aquí está mi Vani ¿Tiene frío? ¿Va Vani? No, ahí está bien Un piquito de gallo Para los hot dogs Unos cueritos De la mano puro ¿Veis qué? Aquí traemos la hielera Con lo que vamos a preparar todo Estamos haciéndonos elotitos aquí en el disco Vamos a ver a qué saben Es nuestra primera vez haciendo estos elotes en el disco Parecen palomitas Ya nos saltaron hasta la fregada Pero dicen que están bien ricos Están bien ricos Aquí en el disco Vamos a ver qué tal Mira cómo se están bien Mira Aquí estamos en el rancho de Mezcalero Estoy haciendo un pico de gallo rústico Porque no traje tablero Se me olvidó el tablero Miren, esto es rústico Así como caigan los cuadros de cebolla Y al que no le viste la cebolla Pues ya se fregó Va a tener que expulgarlo Porque los cuadros están muy grandes Así es en los ranchos Lo siento, me voy a dar en caso ¿A qué sí, viejo? ¿A qué sí, viejo? ¿A qué sí? Ey, vieja ¿Sí o no? Ey Miren, así No necesitamos el tablero Miren, así le damos Hay que ser como las mujeres Estas señoras de los ranchos Que todo hacen a mano No necesitan el tablero Señoras bien buenas para picar a mano Como caiga el pedazo Vámonos Así quedaron nuestros hot dogs callejeros Acá en ¿Dónde estamos? En Mezcalero Y aquí están los elotes que les decimos Miren Carón fritos Y ahorita ya los vamos a preparar Bien ricos Cuando les vamos a preparar Los El ochito ¿Por qué? Te pones tu Mayonesa Tu mantequilla Tu tajín Tu limoncito Esto vamos a comer ahorita Esta tardecita lluviosa Aquí en Ruidoso Piquito de gallo Piquito de gallo A comer Provecito Aquí estamos en Mezcalero En Ruidoso En Ruidoso Mezcalero Está nublado Ha llovido todo el día Miren todo esto que se ve aquí Son pinos que han tumbado Aquí estaba lleno de pinos Y está tumbado Y lo estamos usando de lencha De leña La gente lo usa para hacer sus fogatas Todo esto había pinos Todo esto que está aquí Eran pinos que ya tumbaron Y detrás de todo esto Está el río Está un río Vamos a pasar a ver el río Está bien llovido Nos ha llovido Pero muy bonito Nos ha llovido muy padre El río viene desde acá atrás También por eso se siente bien fresco Porque Tenemos el río aquí atrás En donde estamos campando Traemos chamarra De hecho Ahorita nos quitamos las chamarras Porque Prendimos la fogata Pero está muy fresco Y el agua viene muy fuerte El río viene desde allá Desde arriba Desde allá Podemos subir hasta allá Nosotros estamos en el principio De aquí De la entrada de Mezcalero Pero todavía hasta los pinos Que se ven allá Puedes acampar Y este río Todavía Sigue hasta la No sé Hasta la entrada Hasta la entrada de Mezcalero Y seguimos El río va hasta allá Creemos que Para que el río Venía por aquí Pero como han movido Todo Muchos pinos Entonces esto El río pasa por allá Por atrás Ya nos había tocado Acampar Muy cerquititas Del río O sea O sea Me hace que Está allá Arriba Pero está bien Padre para la gente Que quiera venir A acampar aquí A Mezcalero A Mezcalero ¿Qué te llamas? Miren Sale por acá Aquí está lleno De piedras Pues Hay que tener cuidado Para caminar aquí El tiempo Que hace mucho calor La gente se mete A bañar aquí A estos ríos Porque está El agua Cuidado Miren De allá viene El río Así te puedes bañar aquí Nomás que el agua Es muy 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 helada Y sigue hasta allá Hasta abajo Sigue hasta abajo Está bien padre Este río sigue hasta abajo Y lleva buena fuerza Aquí se mata Y se oye bien bonito Bienvenida allá Se escucha bien bonito El agua del río Allá también arriba Están acampando Todo aquí Lo es para acampar Todo aquí Bien Aquí Aquí cumbaron Todos estos pinos Todos estos pinos Los han cumbado Pero la gente Que venimos a acampar Los podemos agarrar Para hacer las fogatas Para la noche Miren Todo está bien bonito Todo arriba Todo Todo el mezcalero Está padre Les recomiendo Que vengan aquí A ruidoso A pasar un fin de semana Relajante Con la familia Un fin de semana Muy bonito Lo pasas aquí En ruidoso Con tu familia Vamos a hacer unos tostilocos Aquí tenemos ya Nuestra parrilla Preparada Miren Con frijolitos Acá tenemos Nuestro queso Aquí Miren Los elotes Que asamos Los vamos a usar Para Los elotes Que asamos Miren Que vamos a hacer Con ellos Con eso Más Tenemos Cueritos Por siempre Les pregunto Tenemos Cueros Unos tostilocos Al estilo Gladys Y acá Tenemos Unos Chilitos Trajimos Todos Chicas Porque Queríamos Unos tostilocos En la tardecita Son como Las 7 Son como Las 7 De la tarde Tenemos Salsita Un tal Salsita Miren Ponemos La salsita Salsita De esta Cremita Cremita Dani Un tal Cremita La cazuelita La cremita Ya se me antojó Con ese Sí Si compré Aguacate Se quedaron Ahí en la casa También Compramos Aguacate Si se me Quedaron Vamos a poner Así poquita Cremita Al gusto Al que Quiera Cremita Con esa Hija Dani No quiere Miren Aquí están Con cremita Y sin cremita Vámonos Tostilocos Estilo Gladys Ah Esos son Dorilocos Son Doritos Son Doritos Tocó Dorito Ahora Porque No encontramos De los Tostilocos Ok Y pues Así Así vamos A probar Estos ricos Dorilocos Acá En Ah se me olvidó Un mezcalero Ruidoso Andamos En ruidoso En mezcalero A comer Adiós Sabrosos Dorilocos Dorilocos Choli necesita agua Choli en casa Maja toda Choli anda aquí Explorando el río Ahí está Es toda Una Campesina ¿Qué va? Ahí te va Sola 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 No va a poder Primero tú Brincate tú Primero Voy a Acá Dani Dani Nos encontramos Un manzano ¿Dónde? Aquí Dani se acuerda Es este de acá Levanta Dani Vente para acá Levanta Aquí hay un manzano Manzanita verde Chiquita Mira Está llena de manzanitas ¿Y ahí arriba? ¿Y ahí arriba? ¿Tiene una pelota? Sí Mira ahí ¿Dónde tiene Hay mucha Tiene mucha manzana Ya es noche Aquí en el ruidoso Ya es de noche Ya Ya traemos las lámparas Pero nos encontramos Este árbol de manzana Aquí en el puro centro De un ladito del río ¿Sí? ¿Ves la manzana? No ¿De verdad? No El piso ya no Sí Agarra otra No sabemos Si movemos una A ver si cae Shirley va a mover el árbol A ver si caen Algunas manzanas No La agua A ver Miren Hay un manzano Un manzanito aquí Y la manzana Está muy bonita Chiquita Lo he hecho aquí Lo he hecho aquí Lo he hecho aquí Es mi madre Sí, pero agarra más Eso que lleva Necesito un palo No, miren Es que no puedes Tienes que subir al árbol A ver Ahí hay mucho Hay chiquitillos Ahí Al calzo yo Mira Están grandotas Miren Te bañas toda ¿La agarraste? Sí No alcanzamos Tú, Dani Tú sí alcanzas aquí arriba Esa rama Mira que tiene mucha manzana ¿Esta o esa? Esa Venga Está bien Dame la mano No, no Dame más Esta, dame esta Te voy a subir Una Dos Tres Voy a subir a Silay Cárgame Voy a subir a Silay Para que agarre un manzano Dos Tres Dos Silay Abrícale, brícale Otra Otra Ahí están tres Esa no, esa Agárrala Tres Quítale No le mueva Dos Tres Ahí está otra Acá ir a esta Esta No, mamá Un manzano Otra ¿Ya? Ya, ya no hay Ahí hay una ¿Cuál es? Aquí Gracias, Shirley ¿La agarró? La alcanzamos ¡Amá! Una Quítale Tus danitos Ya alcanzas Ni brincar No, agar la cámara No te vas a caer Ahí está la leche O sea, nos tenías brincando Nada más Si no te alcanzas No se ve No cayendo A ver, tú acá De este lado, acá Y fírate, acá abajo Acá, nena Cuidado, abajo Estamos en la plena oscuridad Alvisa, para allá Ay, ya me dio miedo Ay, ya me dio miedo Ay, Dani, Dani Me dio miedo Espérate Fíjate, si no está muy No, eh Pues está mojado, eh Está mojado, pero I could do it Ay, Dani ¿Ya ve? Ya, vámonos ¿Ya con esas? Ya Mañana en la mañana Arrancamos Mañana Yo no me voy a lavar los tenis Ya me quiero ir Ya me dio miedo Ay, ya me dio miedo Ay, no, ya no Silen, let's go Está muy oscuro Silen Ya está muy oscuro No me dio nada No me lavar los tenis No me lavar los de abajo No, yo ya me lo inmejé No me lavar los de abajo No me la suena Vamos, no, ya Silen No, 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 te vi que salir Arriba Arriba Yo Yo Ay Ay Tania, arriba Ya nos estoy cantando Sí, sí, sí Sí, sí Túbala No, túbala No 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 se va a oír No Es que mi mamá se me me mucho Ahora sí No tan Bueno, pues aquí estamos campando Estamos en la casita de campaña Estamos los cuatro aquí acostados Y este Pues Dani, me acuerdo la primera vez que vivimos Acá está Vanny también Está acostadita acá Vanny Ya tiene mimis Ay, me da una narizota Bueno, no tengo ¿Qué? Es decirle que nos caemos ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé que está lloviendo Dale Está lloviendo No No está Ay, que pensé que estaba lloviendo ¿Está lloviendo o no? No Se oyen los pinos mover Sí La Vanny pone toda la cola Me la pone aquí en el cuello Este Voy a contar la historia De la primera vez que llegamos a Que vinimos a acampar a Ruidoso Dani tenía un mes y medio de nacido Era en marzo Y nunca habíamos venido a acampar Ahorita pues Dani está bien grandote Miren, Dani ya tiene dieciocho En aquel entonces tenía un mes y medio Y Cirla y Cita Tenía cuatro añitos Y nos invitaron a acampar Y nos vinimos con la familia a acampar Pero nunca habíamos venido Y nosotros fuimos y Compramos la La casita de campaña Pero no compramos colchón No compramos colchón Y así nos vinimos Nos trajimos unas cobijas El colchón de la cuna de Daniel Para que durmiera Cirla Y nosotros Pusimos las cobijas Que pues hacían Como un colchoncito así leve Pero Nos tocó en un ladito del río Y se traspasaba todo el frío Todo el frío por abajo de la espalda Y a Dani le trajimos un Un zurrón de esos Como para la nieve Así con Susurrara Con Un zurrón para zurrar Porque susurrara Porque era bien zurrón Bueno, era un Traje Mameluco Era un mameluco pues Grueso Que parecía astronauta Dorme así Parecía astronauta Pero estaba así De adentro De pura borrega De pura borreguita Pero Hacía tanto frío Que empezó a llorar Y él quería su leche ¿Qué pasó? Porque se ve tan oscuro Así Él quería su leche Se ve muy oscuro De repente La luz De acá No, es que se está apagando El fondo Él quería su leche Rápido Y pues estaba bien helada Y el Víctor lo que hizo Fue que calentarla en la axila Se la puso como unos Cinco minutos Diez minutos ¿No vi? Más o menos Ay, pero el Dani Lloraba mucho Yo tenía mucho miedo De que Bajaran los osos Porque oía llorar A los niños Y yo le hacía a Dani No llore No llore Dani no te dejaba Creo ni retirada Víctor No llore No llore No llore Y yo que la rodeaba Pues el Víctor de volada Se calentó la tetera En la axila Y se la mete al Dani Y se la echó toda Y se quedó bien dormido Y para que no tuviera frío El Víctor se lo acurrucó Aquí Aquí en la axila Pues se quedó bien dormido Silicita no tenía frío Por el colchón del Por eso Si ustedes llegan a venir A acampar a Ruidoso Tráiganse su colchón Y sus cobijas Porque a nosotros Nos fue como en feria Antonio Y ahorita estamos Acampando Claro Ya teníamos experiencia De venir a Acampar Ya traemos nuestro colchón Cobijas Sudaderas Todo lo que es necesario Para venir a acampar Tienen que traer Hasta el perro Nos trajimos ahora Pero ya ahorita Dani ya tiene 18 Silicita tiene 22 Y nosotros En aquel entonces ¿Cuántos teníamos, Torio? Pues quitarle Tenías 28 ¿Cómo 28? 27 28 Fíjate Y así estábamos los cuatro Aquí en la casita de campaña Pero sin colchón Y mucho frío en la espalda Adicto Esa vez en la sufrimos Llegamos a venir La segunda vez Ya trajimos colchón Este Creo que nos trajimos Como 10 cobijas ¿No? La segunda vez que venimos Todavía nos comprábamos colchón Nos trajimos todos los menús Los cojines De los sillones De la sala Teníamos una sala Que se le quitaban los cojines Están demasiado grandes Todos los cojines Todos los echó el Víctor En unas bolsas negras Y bien A gusto que dormimos Nos trajimos como Cinco cobijas ¿Verdad Víctor? Y esa vez Nos venimos en el carrillo En el centro ¿Te acuerdas? Veníamos en un carrito Que teníamos de un chiquito Todos los colchones De tío en la cajuela ¿Verdad? Oh, veníamos atacado De risa ¿Sabes? Me acuerdo que Apenas escupieron Todas las cosas Pues nos trajimos la sala Nos trajimos la sala A acampar Pero no tuvimos frío Todavía no comprábamos Colchón Porque pues estaban muy caros ¿Verdad Víctor? Todavía los colchones Sí, entonces sí Y ahora pues traemos Un colchón grande Y traemos como Una, dos, tres, cuatro, cinco Como Seis cobijas Seis cobijas Sí, vénganse Con sus cobijas Porque está Muy helado En la noche Hoy nos tocó Todo el día Lloviendo Rico Fresco Ya tomamos cafecito Nos tomamos Hicimos comidita Y ahorita aquí estamos En la casita de campaña Platicando De cuando Dani Era pequeño Y la primera vez Que vinimos a acampar Y aquí está el bebé El bebé Sote Aquí está Ya no tiene frío Él ahora me va a tapar A mí Porque yo ya voy a tener Más frío que el bebé Cállate Y el Víctor Pues no El Víctor nunca ha tenido frío Mi padre me ha gustado El Víctor siempre nos ha acurrucado Porque siempre ha sido bien caluroso Bien calientito Mírala Y acá la van y está ronqui 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 Y acá la van y está ronqui ronqui No, ella no tiene frío Ella está bien calientita Está aquí abajo de mí ¿Qué más quieres platicar, Toro? ¿Qué más quieres platicar? ¿Ustedes? ¿Qué quieren decir? Pregunten Que si no nos quitamos de este colchón Va a explotar Ay, Cirley ¿Sí qué? Cirley Pregunten, digan algo Ni que estuvieran tan Digan algo Estamos obesos Estamos todos aquí en el colchón El colchón está grande Pero dice Cirley Que va a reventar El colchón es ¿El colchón cuánto mide 10 de altura? ¿Un pie? No, como ¿Un pie y medio? Es de 18 El colchón es alto Un pie y medio Y dice Cirley Se va a reventar ¿Pero este colchón qué es? ¿Es full? Sí ¿Es full o queen? No, es full Pues ahorita lo estamos haciendo, queen Ahorita lo estamos haciendo Está grande Mira, nos cuelgan los pies Mira Así se ve Ay, pero Cirley Está mal acostada ¿Cuál mal acostada? Pues si me hago bolita Nunca vemos Estamos muy a gusto Aquí todos calentitos A ver, pregunten ustedes Pues sí, mi hijo Estoy muy tranquilo Hagan preguntas, Cirley Acerca de los camping No, pues hay dos Las veces que tú has venido Una vez que he venido sola No, pero no fue aquí En Ruedosopaya En Cloudcraft Y está haciendo un calor No hace frío Allá por aquel lugar No hace mucho frío Sí, allá Allá está Pues que como no hay tanto árbol Ajá Y no hay river Ajá No está helado Y en la noche Hace cuenta que está incaloroso Y durante el día Y durante el día sudas Aquí está muy helado En ruido Sí, aquí está más Aquí todas las veces Que hemos venido a acampar Ha sido mucho frío ¿Verdad? Sí O aire Ha estado el aire Demasiado, demasiado Que hasta O llueve Ya está Nos quiere volar La casita de campaña Pero está muy suave Para venir a acampar Un fin de semana A relajarte Está bien, a gusto Y ahorita Como ya son las 10, 20 Ya es hora de Mimis Porque mañana Hay que levantarse Temprano Para ir a trabajar A trabajar A trabajar ¿Cómo les ha ido? Ay ¿Cómo? Álale ¿Qué fue? ¿Qué fue? No se había visto No se había visto No se había visto Cómo le hacían Ay No, no, no Álale No, no Álale A ver cómo le hacemos Y un chacarata Ay Shiley se anda Ahogando Con su propia risa Ya, ya, ya Ya estuvo Ya estuvo Ay, ya, ya No Si le grito Acaba de gritar Sí, Lay Para todo ruidoso Las tax ¿Cómo el chacón? Bueno Vamos a seguir Contando historias Aventuras De nosotros mismos Bye, bye Bye, bye Bye No No se alcanza a ver Ya nos hacemos Está disparando El señor Va a disparar Ahí está el oso Que va caminando Ahí va para arriba Vino a tirarnos A llevarse la basura De nosotros Y no se quiere ir Ahí va Dani Ahí va para arriba Ya oyó el disparo Ahí se subió al árbol Está Se subió a ese árbol Se subió Ahí va bajando otra vez Ahí va bajando otra vez Ahí va bajando Ya va para arriba No No Allá Ya se fue para arriba A ti algo Good morning Son las 8 de la mañana Y vamos a almorzar Y estamos haciendo Huevitos con chorizo Vamos a hacer los huevitos Que se vean los huevitos Ándale Nomás que sin cáscara Cáscara Nos amaneció Cuenta la historia Que pasó ahora Nos amaneció Muy temprano Porque bajó un oso Oímos los rugidos Del oso Y Se llevó la basura De nuestro tanque Y aquí estaba arriba Bien cerquitas Desbaratando toda la bolsa De la basura Pero Llegó el De seguridad Y Lo Espantó Lo espantó Tiró unos balazos Y se Peló el oso Pero Estaba bien bonito Pero Mello Mello Anduvo aquí Anduvo aquí En alrededor De nosotros Siempre nos toca Que tiene que haber Un oso Pues miren Aquí está Huevitos con chorizo Que está haciendo el pico Vámonos Recio Guaca guaca ¡Vale! 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 Enseñales Les vamos a enseñarles De donde estábamos nosotros Igualmente Aquí estamos nosotros En esta parte Y ahí está Nuestro Nuestro bote de basura Les vamos a enseñar Donde dejó toda la basura El oso Ahí viene la mani También En esta parte De aquí ¿Sí se alcanza a ver? Sí Miren Ahí Estaba el oso Comiéndose Toda la basura Que se llevó Lo alcanzamos A ver De cerquitas Es la segunda vez Que nos toca Ver los osos Que bajan Y lo vimos En la madrugada Que estaba Su rugidote ¡Ay, mello! ¡Ay, mello! Nos dio el miedo De la fregada Pero lo bueno Que vino el de seguridad Y lo espantó Con unos balazos Pero va a bajar Va a volver a bajar Porque apenas Empezó a comer Vamos a ver Qué pasa Así quedaron Nuestros huevitos Con chorizo Almorzar Miren Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.